Mobiliario Esenciales Una solución decorativa y funcional que proporciona un efectivo control solar son las cortinas roller. Casa Cocina nos dará información de su instalación y variadas características. Ahora estamos en Casa Cocina. Casa Cocina es una empresa tucumana de más de 40 años de trayectoria en nuestro medio que se dedica al equipamiento y al confort en el hogar. Uno de los productos que fabricamos, aparte de la línea normal de muebles de cocina y de placares y vestidores, es la línea de cortinas roller. Nuestra marca es Roller Americana y podemos encontrarla en nuestra página que es www.rolleraamericana.com.ar El producto estrella nuestro son las cortinas roller de Blackout. El sistema roller, al accionarse, se enrolla y desenrolla sobre un tubo de aluminio y permite ubicar la cortina a la altura deseada o de acuerdo a la necesidad. En su parte inferior se coloca un doble perfil de aluminio o plástico con la función que actúe de zócalo o contrapeso, que tensa la cortina otorgándole el estilo y la distinción que la caracteriza. El comando puede ser manual o a cadena. Esta puede ser plástica o metálica. O motorizado por medio de una tecla o control remoto. Debido a su practicidad, resistencia y durabilidad, simpleza, facilidad de uso y limpieza, como su fácil y rápida instalación, se ha transformado en una cortina más utilizada en hogares y oficinas. Son altamente decorativas, funcionales, contribuyendo a la aislación térmica y acústica. En cuanto a las telas, son dos las variedades que se están utilizando en este tipo de cortina. El blacao vinílico, que tiene una opacidad del 100%, que está compuesto por tejidos sintéticos recubiertos con PVC, con una capa interior negra que no permite el paso a luz, para uso interior y principalmente en dormitorios sin persiana o protección habitual. Las ventajas son el control total de la luz solar, una máxima impermeabilización lumínica, privacidad ambiental, reducción en el costo de refrigeración, que esto es muy importante en el norte, protección del mobiliario y tenemos en colores blancos, crema o grises claros. La segunda tela que se está utilizando y que tiene muchísima aceptación son los screens, que estos tienen distintos tipos de perforaciones que permiten una pequeña filtración de luz. Nosotros recomendamos que es el que estamos trabajando con una perforación del 5% de paso de luz y esta consta de aislados sintéticos que están recubiertos con PVC y tejidos posteriormente. A nuestro entender es el tejido más apto para cortinas, roles e interiores, por lo funcional y decorativo. La principal característica en las telas de screen con este porcentaje de transparencia es que se puede ver desde adentro hacia afuera y no desde afuera hacia adentro, otorgándole una privacidad total al ambiente. Los colores que se están trabajando es blanco, natural, beige, un gris combinado con blanco, un gris solo o un color negro también y tabaco que es el que más aceptación tiene. En cuanto a los servicios que ofrece Casa Cocina, es el de asesoramiento sin cargo, dando nuestra sincera opinión y aconsejando, apuntando siempre a la mejor opción para nuestros clientes. En cuanto a la instalación, estas cortinas son de muy fácil instalación, ya que solo hay que realizar 4 agujeros y colocar 4 tarugos de tipo Fischer con sus respectivos tornillos. Por último, ¿cómo medir? Necesitamos que nos pase ancho y alto. Se debe tomar la medida total que se desea cubrir con la cortina y nosotros nos encargamos de agregarle lo necesario para su armado. Cuando hablamos de ancho y alto nos referimos al marco siempre tomando desde afuera hacia afuera, tanto en el ancho como en la altura. Si desea blackout es porque no quiere que ingrese a luz, entonces hay que aceptar que lo mejor es un solo paño, aun cuando la abertura sea muy grande. Este criterio vale también para un living comedor en el que se usará un screen al 5%, porque con cortinas más grandes habrá menos divisiones y mayor uniformidad en el ingreso a luz. Que la cortina caiga hacia adelante es visualmente más decorativo o hacia atrás, que tiene un mayor cubrimiento de luz, dependerá de las salientes de las aberturas, tales como contramarcos, herrajes, etc. Se debe determinar por último si el comando de la cortina, la cadena, se le requiere que esté hacia la derecha o a la izquierda de la abertura, viendo de frente la misma. Todo esto que hemos visto son productos de nuestra fabricación y podrás encontrarlos en nuestros dos domicilios, en San Miguel de Tucumán, en la calle Catamarca 270, y en Yerbabuena, al frente de la panificación Albertus, en avenida Conquija, 2491. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!